muy buenas chicos bueno pues ya veis nueva semana y nueva aventura habíamos quedado pendiente en que os iba a explicar cuál era esta nueva emboscada en la que me iba a meter próximamente y el motivo por el cual estaba entrenando ya sabéis cogiendo cada vez más fuerte la bicicleta pero al final ya sabéis que la prioridad es el trabajo a última hora nos ha tocado tener que desplazarnos a barcelona para un rodaje de wales de límite ya se enseñará unas cositas así que aprovechando esta estupenda carretera que tenemos aquí en la zona del pantano de yesa pues he dicho voy a parar a echar unas fotillos y a enseñaros pues unos paisajes un tanto distintos que me decís está bonito el tema del coche no os penséis que es fruto de una colaboración con ford ni mucho menos sino que es mucho más sencillo al final tenía yo la furgoneta en el taller y un buen amigo rubén fernández de talleres fergar que es donde tengo justamente la furgoneta pues a sabiendas de este compromiso que tenía en barcelona pues me dijo oye llévate uno de nuestros vehículos de cortesía y la verdad es que oye súper agradecido rubén tremendo cómo va este coche for focus de los nuevos st line y la verdad es que oye me va a venir bien para este viaje lo dicho que os parece este entorno si os parece bien os voy a hacer unos planos de estos épicos y guapos que os gusta ver por el canal enseñando tanto el coche como un poco la zona y ahora seguimos yo creo que para lo que todo el mundo quiere saber qué es el tema del reto que tenemos si no me equivoco ni más ni menos que en 26 días ojo que está la vuelta en las cosas y 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 está andando ahora y el palmarés que tiene por lo cual ya podéis intuir que más allá de que el reto sea duro que ahora lo voy a contar también el ritmo y la exigencia también lo va a ser porque me está apretando pero si lo primero lo que tengo que hacer es acordarme a ver dónde vives porque ya llevando vueltas por aquí pero se me olvidó a mí una vez y la verdad que no lo recuerdo pues nada, al final vamos a tener que tirar de teléfono socio recuérdame por dónde vives que estoy dando vueltas por aquí por la urbanización y no encuentro tu casa ya pues pásame la ubicación y ahora me acerco venga estará, pues ya veis no, no, pues pone que estoy a 150 metros me cago en la leche vale, pues sí, no me va muy lejos yo venga, pues venga, tío bueno chicos, pues os voy a presentar al que va a ser mi nuevo compañero en el próximo reto y aquí lo tenéis se llama Sven es un buen bicho pero bueno, que no, que fuera bromas, no me voy a seguir haciendo la broma de si he sido padre o si tengo un compañero que todos son perros así que chicos, aquí lo tenéis muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? señor Adrián García Montes, ya lo conoceréis y si no os dejo aquí abajo sus redes sociales alguna vez me he pasado, ¿no? y bueno, este es el culpable de que, pues bueno, me tenga que poner las pilas en menos de un mes, ¿os la quedan? ¿22, 23 días? quedan tres semanitas y hostias, hay que ponerse ya un poco a las pilas, ¿eh? ya llevo detrás tuyo ahí fustigándote y la gente en el canal mío está diciendo oye, ¿cómo lo vas a llevar tú? el tema de Odey y tal con lo que he dejado, yo creo que ya va siendo hora de que te fustigues me estoy poniendo a las pilas y todo hay que decir que, según me ha visto a su madre, lo primero que me ha dicho ha sido que estás delgado oye, eso sube la moral no sé, andar no andaré te has quedado como diciendo, joder, ¿cómo me has cuidado a esta mujer? yo creo que ya con eso te ha motivado un poquitín para empezar a ponerte las pilas y a darle goma a ver, ya sabéis que cuando yo fui a hacer la Mongolia Bike Race vine de una operación, estuve un mes parado o sea, sin hacer nada y tuve únicamente un mes para preparar la Mongolia y no se dio mal, entonces confío un poco en esa memoria muscular, etcétera, etcétera para que, con todo esto que he ingeniado para meter carreras entre medios y cosas en las que también coincidiremos, que ya lo diremos pues en cosa de un mes a ver, no estaré para echar cohetes al nivel ladrián que ni de coña o sea, lo doy por hecho pero por lo menos para algo aceptable creo que sí y si compaginamos un poco tu gran nivel con mi medio tendremos un buen nivel a ver, yo creo que al final lo que va a ser la prueba en sí hay que intentar gestionar dónde va bien cada uno ver cómo está cada uno de estado de forma nada es en comparación cómo estoy yo a cómo estás tú yo al final me dedico a andar en bici me dedico a competir es mi vida tú tienes tu trabajo tienes otros labores entonces no has tenido tiempo te estás preparando a última hora bueno, tú al final conoces la prueba yo soy mucho de modo ultra distancia entonces yo creo que vamos a poder compaginar de alguna manera en el decir vamos a coger vamos a gestionar estas etapas de este modo más o menos yo puedo tener ya una idea que en algún momento te la he dejado caer pero bueno todavía quiero ver un poquitín cómo avanza el mes y quiero ver un poquitín cómo van a ser las etapas quiero gestionarlo con mi dietista y demás porque claro hay que gestionar muchas cosas hay que gestionar muchos temas y luego yo creo que esos temas hay que intentar también volcarlos al canal que es donde los quiero volcar entonces vamos a ir pasito a pasito queda un mes por delante yo creo que en este mes podemos ir dando pistas poco a poco pues tanto en tu canal como en el mío de cómo vamos a gestionar toda esta prueba que es lo importante y lo que la gente quiere saber sí el otro día me dijo que fue al decalón a mirar fustas de estas de caballo para apretarme un poco lo dije porque dije voy a ser tu fustigador de aquí a que lleguemos a la Madrid Lisboa porque joder al final todos me habéis estado metiendo presión oye cómo lo ves de pareja para ti yo creo que te has equivocado no me he equivocado para nada tenía ganas de hacer una prueba contigo lo habíamos hablado al principio del año y creo que la mejor prueba para poder ir juntos disfrutar de algo así y en el cual yo quería conocer esta prueba era ir a esta a Madrid Lisboa para mí conocerla de cara a futuro ya sabes que quiero intentar hacerla en forma individual y para poder hacerla en forma individual primero tenía que pues hacerlo de este formato o en parejas y me molaba más el formato dúos así estar juntos oye pues quién sabe igual más adelante si la gente le gusta cómo nos hemos comportado en Madrid Lisboa juntos pues igual hay que hacer algo más alguna prueba por etapas de estas de ya UCI ¿sabes? subimos un poco más el listón ya ya pasamos al siguiente nivel pero oye es una manera de empezar por algo bueno pues ya habéis visto chicos el reto no es ni más ni menos que la Madrid Lisboa non-stop 770 kilómetros 55 horas de límite que espero que quitemos unas cuantas horas yo creo que sí al final he hecho mis cábalas ya y he empezado a hacer mis cálculos he empezado a coger las etapas ayer sí mira lo bueno es que yo tengo un Excel ya de porque ya es varios son varios los años en los que los he hecho en equipos de 4 en equipos de 3 en equipos de 2 e hice también Barcelona San Sebastián en individual lo cual no es recomendable yo me quedé en el kilómetro 400 pero bueno la verdad es que ya tengo ya unos Excel hechos de cuánto se tarda de desplazamiento entre etapa y etapa cuánto se tarda en hacer el recorrido los desniveles etcétera entonces esto en futuros vídeos os iremos como decía Adrián os iremos mostrando pues cómo nos vamos organizando en este sentido también parece un poco la distribución porque es obvio que estamos muy dispares en cuanto a nivel y a nivel de estrategia vamos a tener que jugar igual incluso meter algún factor de que no va a ser una etapa a relevos de 1-1-1-1-1 que hasta ahí leemos yo creo que hasta ya hay que leer que vamos a ver cómo gestionamos ese tema del tema de etapas que bueno pues al final algunos se pueden hacer sus ideas al final porque bueno yo creo que somos los dos conocidos saben cómo funcionamos cada uno entonces bueno yo creo que de aquí a Madrid-Lisboa que vayan haciendo sus apuestas que lo dejen abajo en comentarios que apuesten a ver cómo vamos a gestionar el tema de etapas oye igual alguna cierta quién sabe bueno chicos pues dicho esto yo voy a seguir entrenando él ya ha hecho sus deberes esta mañana que ya me lo ha dicho sí sí he hecho mis deberes que mañana hay que darle a la carrerita y yo aquí pues eso mira según se esconde el sol pues andar kilómetros ¿no? como Zubasti de noche sí tú modo murciélago ¿no? sí sí porque ahora con el hijo que me ha salido y esas cosas pues como no pille las horas de la noche pues va a estar complicado no pero bueno poco a poco entrena 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 tú sigue como estás y yo pues ya me voy a poner las pilas lo primero ya el tema al final no te hace falta solo tienes que hacer kilómetros bueno hay que conformarse por algo se empieza joder pues bueno chicos ahora seguimos con esto eh me diréis que no es una goza de acabar un entreno así con estas vistas voy aquí de investigación que bonito está de investigación descubriendo nuevas carreteras porque estaba perezoso y si voy a investigar pues mira eso que no conozco eso que hago de más y hoy llegaremos tarde a casa pero con un buen entreno es que no es que no es que no es así Gracias por ver el video.